Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. El día de hoy te traigo este nuevo video con nuevos números, números con alta probabilidad de salir en este día. Para este día 6 de octubre del 2020, ¿ok? Me ayuda para ti, para que tú tengas una noción más acertada, más acercada de los números posibles a caer en los sorteos diarios de lotería de tu país. Así que busca tu pluma de papel para empezar. Listo, vamos a darte estos numeritos que estarán muy buenos para este día, ¿ok? Pero antes que nada, quiero recordarte, siempre darle las gracias a Dios, antes que todo, ¿ok? Por un día más de vida que nos ha dado, y desde ya te deseo mucha suerte y bendiciones de lo alto. Ok, vamos a iniciar con Nicaragua para darte los combos fáciles, ¿ok? 6 jugaditas, así que, muchos acá. Primero sería 68, 95, 74, 12 y 46, 15. Ahí está, 46, 15. Vamos a borrar, y te voy a dar otras 3 jugaditas más. Recuerda, Nicaragua, jugarlo en combo fácil, ¿ok? Sería la cuarta jugada, 98, 25, ok. 69, 58 y 41, 72. Ahí está, listo. Vamos a borrar, y te voy a dar unas recomendaciones para números de 3 dígitos. O jugatres, en este caso te lo recomiendo como en fácil, ¿ok? Jugatres fácil, jugatres fácil. Fácil. Ahí está. Y aquí también con Nicaragua y Costa Rica para 3 monazos. Ahí está. 3 monazos juegan los entes, ¿ok? Siempre te lo recomiendo. Primero sería 719, 189, 951. Ahí está. Vamos a borrar, ok. Vamos a darte ahora, 491, 685 y 549. Ahí está. Vamos a borrar, y te voy a dejar una última recomendación. Que sería, mira este número, ojo aquí. 415, ¿ok? Ojo a esos muestres. Y el 245. Y mira, chicos. Uy, 6 de octubre. Peligra este número. Ya lo vas a ver cuál. Mira. Cuidado, ¿ok? Triple 6. Que a muchos no les guste, pero cuidado, ¿ok? Este está muy fuerte para este video. Triple 6. Ahí está. Bueno, vamos a borrar. Te voy a dejar ahora unas recomendaciones para diaria, ¿ok? Diaria. El día de ayer le dimos el 93. Pero bueno, yo no canto bingo porque yo lo doy directo, ¿ok? Pero si alguien lo volteó como cayó 39, o lo juega en diaria fácil, pues bien por él. Pero bueno, esperamos que hoy se ven así, directito, derechito, directo al blanco. Vamos a darte los pares para este día. Los dos pares que me gustan para hoy es par de 8 y 66. Ahí está. Insisto con el par de 6. Le voy a dejar este numerito así. Mira, 42. Oye, peligroso, ¿ok? 71. 71. 71. 6, 9. Y por último, 23. Ahí está. No olvides el de seguimiento. Me trago. 67. 21. Listo. Esta mira, 21. Y él dice que no lo pueden soltar hoy. Hoy lo pueden soltar. Ahí está. Vámonos ahora con Honduras. Guatemala, Costa Rica, directo, sin voltear. Sería el 74. 41. 74, 41, 98. Y 15. Va a decir Costa Rica, pero ya cayó. ¿Quién dice que no puede caer? Ojo, pues. Ahora vámonos a 68. En calientes. Y 49. Listo. Vamos a borrar. Y te voy a dejar ahora una última. Dos recomendaciones. Que serían el 95 y 69. Ojo acá. Están muy fuertes los dos numeritos. Vámonos con Dominicana. Niveau, Real, Loteca y Nacional. Más nada. Esas son las cuatro historias que recomiendo. Dombis directos, sin voltear. 46. 58. 71. Y 82. Ok. Vámonos con la cámara más caliente. Mira este numerón. 25. 6. 7. Ok. Vamos a borrar. 25, 6, 7. Y sería el otro. 72. Y 12. Ok. 72. 12. Está muy fuerte. Bueno, esas han sido todas mis recomendaciones, chicos, para este día. Les deseo suerte y bendiciones de los altos. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda. Siempre mente positivo. Ok. Si te gusta mi contenido, no olvides de darme tu hermoso like. Si eres nuevo, suscríbete. Y recuerda compartirlo con más personas. Darles la oportunidad a otros también de ganar. Así que. Positivo. A ganar. Chao, chao.